buen día mis queridísimos compas de ruta hoy le vamos a hacer el service a las ontes así que primero de mayo día del trabajador hoy le toca mimos a la máquina ahí la tenemos ya derechita ahora darle un toque de calentamiento al motor y luego sacarle todo el aceite feo así que vamos a darle con tres minutitos de calentamiento 340 3 y 43 vamos a estar bien con el motor ya para que la siente a veces en 10 minutos pero bueno vamos hirviendo así calienta un poco el aceite y se lo podemos sacar bien 15 w 50 de motul semisintético su filtrito cuatro minutitos una rayita vamos a dejar dos minutos más que caliente y ya le vamos a sacar el aceite para sacarle los tapones de aceite vamos a necesitar por las dudas un manguito un cricket vamos a tener a mano siempre con tubo 14 y por las dudas una llave de 14 y una llavecita 10 para sacarle los tornillos de el filtro de aceite y también un tubo 10 les resumo los pasos después lo voy a ir mostrando en el momento que el vago pero para resumir primero colocamos una bandeja de aceite si quieren sacar el cubrecar que lo sacan pero bueno si no el tornillo es este este es el primero que vamos a aflojar para sacarle la mayoría de aceite del motor este de acá aflojamos ese sacamos la mayoría de aceite de motor y luego cuando ya agachorrea poquito vamos acá adelante y le aflojamos este que es el drenaje del chasis de aceite una vez que aflojamos esos dos que se vacíe todo el aceite si le hacemos cambio de filtro sacamos los tres tornillos 10 de la tapa de filtro y le cambiamos el filtro yo siempre le aflojo un poquito el tapón para que no tenga presión el tapón donde se va a cargar el aceite bueno eso sería una parte la nota lleva 1,8 litros de aceite cambiando el filtro y si no 1,7 litros como se pone el aceite se le pone primero yo le pongo casi un litro o un litro del total la idea sería la mitad si le ponemos 1,7 le pondremos 850 y la prendemos 5 minutos a la moto 5 o 6 minutos la ponemos en marcha obviamente ya todo atornillado la ponemos 5 o 6 minutos en marcha la paramos y le completamos hasta 1700 o 1800 luego la andamos no sé 5 minutos 10 minutos pero andando la que maneje que mueva la caja y miramos si le falta completar algo más pero con eso tendría que andar de 10 así que bueno ahora hacerlo le voy a colocar un poquito de papel está caliente guacho para que no se vaya el aceite de abajo van a sacar el cubre cárter total va a correr el aceite fue el agujerito que tiene este es un cubre cárter que le había cambiado de ello interesante x tc 250 modificado bueno ahí está les voy comentando mientras los tornillos los tornillos que sacamos del aceite y demás tienen en la punta unos imanes que después una vez que le sacamos el aceite hay que ver si tienen limadura de hierro o algo para ver como fue el desgaste del motor lo ideal es que lo tenga ahí vamos esas zonas ahí está el imán citó no tiene nada o lo vamos a limpiar perfectamente juntos vamos que asburra ahí vamos con el delante este colocar bien el la bandeja porque tira el chorrito bueno ¡Suscríbete! 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 Este tenía un poquito más de limadura de hierro. No mucha, pero tiene un poquito más. Bueno. Vamos con la tapa de filtro. Cuando sacan el filtro tienen que tener cuidado. Porque tiene una tuerca. La realidad es una arandela. Que va entre el filtro y la tapa. Ahora la vamos a mirar. Sacamos todo el conjunto completo. Para no errarle. Y ahora les muestro el despiece. Para armarlo después correctamente. Vamos. El filtro viejo. Y ese retencito. Es el que hay que ponerle al nuevo. La idea es que venga con el filtro. Pero comúnmente no viene. Fíjese la posición. Tapa. Porque el filtro si no es muy parecido a los dos lados. Así iría. Las letras para el lado del motor. Bueno. Voy a limpiar. Y ahora armamos. Acá tenemos los tornillos de drenaje. Que vienen con las punta imantada. Ahí donde debería juntar toda la. La basurita. Las limaduras de hierro. Y eso que pone el motor genero. Yo lo encontré un poquito. En la que. Saqué del chasis. Colocamos los tornillos. Con un par de 14 de apriete. Ehh. Ehh. Más o menos. Lo que. Ustedes crean. Que va. No pasarse. Sería como. Donde apriete. Un cachito. Un toque más. Le ponemos. El del chasis. Listo. Filtro nuevo. Si no prestaba atención. Cuando lo sacaron. En el filtro dice. Offside. Para el lado de afuera. Y acá. Donde va. El o-ring. Que sacaron con anterioridad. Ahí. Bien puestito. Tapita. Lo encastramos ahí. Y lo mandamos. Esto. La tapa. Obviamente. Tiene una posición. Este agujerito. Es el que va para arriba. Calcularía. Que igual. Los tornillos. No le dan. De las otras formas. Pero bueno. Ahí estaríamos. Presionamos. Con el dedo. Para que apoye. Uniformemente. El. 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 Ahora si. Tac. Estas tengan cuidado. Porque. Son blanditas. por las dudas no mucho más bueno limpiamos todo bien cosa de que si llega a haber alguna pérdida la veamos o bien le ponemos un papelito donde debería perder bueno vamos a poner aceite siempre pasa vas a buscar el embudo y no lo encontrás así que tuve que volver a fabricarme un embudito cortamos un bidoncito de citronela se nota que está rojo pero bueno, lo lave bien el apellido por las dudas me tiene puesto en el bidoncito bueno vamos a abrirlo con aceite ahí está así ya lo tenemos bien a mano porque esto sin olvidar cancelamos el tema del embudo ponemos de costadito no era mejorcito pero bueno presentamos y le vamos echando a ver y si, era obvio que algo afuera iba a entrar porque la entrada que tiene es una entrada muy chiquita ¿sabes lo que vamos a hacer? voy a hacer un embudito con una radiografía chiquito ahora sí embudito con radiografía bien petitero caso resuelto vamos a dar siempre echarle de a poco siempre echarle de a poco escurrimos bien el pote bueno litro adentro tapamos y ponemos en marcha por 5 minutos y le terminamos de completar los 700 centímetros cúbicos rectados ya vamos a mirar también cual es la forma de medir el aceite de la moto la forma del manual es una no sé si es muy eficiente o no si está en el manual debería andar pero sinceramente a mí muchas veces no me medía bien lo que hacía era la paraba sobre la muleta la ponía en marcha un ratito 5 minutos, 10 la paraba y la enroscaba la varilla y así la medía y si no como se medían en todas las motos siempre la ponés lo más derecha posible que te la tenga alguien y le apoyás la varilla sin enroscarla y ahí mediría bien tapamos salimos a dar una vueltita 5 minutos nomás de eso una vueltita cortita más cola el tema de la pandemia y venimos y medimos que estuviera que esté bien el nivel de aceite si está bien entre el mínimo y el máximo queda ahí bueno vamos a ir a darle una pequeña vuelta así afloja el aceite y lo medimos nuevamente y de paso probamos la nueva gopro 4 que es la gopro que que compré para tener un mejor audio en el micrófono un mejor audio en la en el caja que está ajustiñolo esto bueno no lo va a andar nadie tampoco hay que darle catanga a catanga igual el aceite ya lo tiene bien así debería andar bien ahora llegamos controlamos y pasado me voy a trabajar la moto ahí me estaba acordando que el freno de atrás me ha dejado encender un poco la vuelta del viaje me dejó de frenar así que le vamos a hacer una puntilla para saber qué pasa bueno con esa pequeña vuelta estallamos completo eso que tengo un carácter que me hice grande pero se complica entrar con la moto hola hola para cerrar el video vamos a pedir aceite retiramos la varilla limpiamos bien que quede bien que se quita así lo mido yo secamos apoyamos la varilla la varilla endrezamos la varilla cuando quede equilibradita ahí estaría derecha podemos recostar colocamos y medimos de este lado de este lado se ve que está un poquito más de la mitad y de este lado al mínimo pero como es sería entre los dos lados un intermedio como es apoyando la varilla nomás no es enrofándola para mi el nivel está perfecto bueno ya que estábamos con el servidor de las antes me puse a estirar la cadena son sencillos pasos parece complicado pero no es tan complicado les explico medio rápido con llavecita 17 tubo 10 y un manguito de fuerza con 1.30 con manguito de fuerza de 30 aflojamos la tuerca principal sin sacarla del todo quitamos la goma que tiene los lambrecitos que tiene un sistema que para que no se desenrosque sola por eso es media dura cuando la aflojen van a ver que tiene los lambrecitos sueltos y es así bueno aflojamos este con una llave 17 aflojamos un poquito esta porque esto lo que hace es de contra tuerca nomás lo que vamos a usar para después tensar la cadena es este de este lado lo único estos tres tornillos son los que comandan el corte spray este tornillo no es necesario aflojarlo y este tornillo tampoco es necesario aflojarlo el único que hay que aflojar es este que este agarra directamente una basecita en el cuadro yo lo aflojo por ahí no es necesario del todo pero yo lo aflojo para que no sea tan pesado con este solamente aflojado le vamos dando a los niveles aflojamos esta y bueno si ajustamos un poquito acá o sea si vamos aflojando esto se va yendo para allá y va tensando la cadena eso sería lo lógico una vez que vamos tensamos tensamos igual acá igual de aquel lado tiene una pequeña marquita ahí arriba ahora les voy a mostrar del otro lado que se ve mejor para usar de guía a ver si la logran ver ahí esa marquita de arriba está en puntita con lo de abajo tenemos la de adelante y la de atrás y otras más adelante por decir de mañana tenemos que ponerla más adelante bueno una vez tensada la cadena con estos tornillos ajustamos las contratuercas de los dos lados ajustamos el otro pernito que habíamos aflojado un poquito el corta spray es aflojarlo no es sacarlo y ajustamos las tuercas principales ponemos la gomita y ajustada la cadena o sea que en síntesis son pocas tuercas aflojar esta aflojar una corta spray y tensar la cadena con esto nada más que eso y bueno así damos por terminado el video del cerro y del asunto y la tensión de la cadena el video del cerro Gracias por ver el video